Buenas tardes, Artigas 25 de febrero del 2022. Estamos dando inicio a la primera edición de Info 3. Bienvenidos, damas y caballeros. El placer de estar con ustedes en esta primera edición con las noticias aquí en Artigas Televisión Canal 3. 13 horas 6 minutos en la República Oriental del Uruguay, compartiendo ya en este inicio de la tarde, en la víspera, de lo que será los desfiles de las escuelas de samba en nuestra principal avenida, donde el equipo de Tamo ahí trabajando en conjunto para esta producción junto a Artigas Televisión Canal 3, dejando todo pronto para, ultimando los detalles, ultimando los detalles para que usted tenga todas las repercusiones del carnaval samba de Artigas desde la principal avenida Lecueder en este sábado, domingo y lunes, transmisión que va el año 14 ya, no interrumpida, 14 años de esta transmisión con el carnaval samba de Artigas. Así que bueno, los trabajos son muchos, muchísima gente colaborando con nosotros para que usted pueda tener el mejor carnaval en la pantalla del 3. Por supuesto, agradecemos también a toda la gente que está en conjunto con nosotros a esta hora, el equipo de Antel, el equipo de toda la gente que hace parte de esta transmisión conjuntamente con Artigas Televisión Canal 3. El agradecimiento profundo a cada una de esas personas que está dejando su granito de arena para que no falle en absolutamente nada, que todo salga perfectamente bien. Ya comenzamos con las noticias correspondientes a esta jornada. Vamos a comenzar con las repercusiones con lo que manifestó la diputada del Partido Nacional por Artigas, la diputada Valentina Dos Santos. Dijo que es importante conocer la ley de urgente consideración en este tiempo de gestión del gobierno. La LUC son muchos los beneficios para las personas. También se destaca el crecimiento para los próximos años. Dos Santos manifestó que es necesario seguir este camino de poder avanzar. Con lo que tiene que ver con la visita del presidente Lacalle para el día lunes, para nuestro carnaval, la diputada dijo que es importante que Luis nos visite en este mayor evento cultural para nuestro departamento. William es un compañero en el cual a veces tenemos nuestras diferencias, como con todos los compañeros, que bueno, uno puede tener una opinión y otra. Puntualmente lo que pasó en cuanto a lo de la designación o no de Marcia, yo lo comenté, creo que fue una cuestión de tiempo. Sí, es así, nosotros siempre estamos tratando de transmitir. Creo que es importante, y le decía, ayer leía que una persona decía, voto al no porque conozco la ley, porque leí la ley, y es eso. Si conocemos la ley, si la leemos un poquito, no hay por qué votar otra cosa que no sea seguir apoyando a la LUC. Nada de los fantasmas, ni los cucos, ni las tragedias que decían que iba a pasar, pasó cuando en un año y nueve meses prácticamente de la LUC. Al revés, yo creo que han venido beneficios. Tenemos beneficios en cuanto a la seguridad, beneficios en cuanto a las adopciones. Decía el otro día el presidente de Inau, hubieron más adopciones que nunca con la LUC. ¿Y cuánto sabemos de un montón de niños que están esperando ser adoptados y de familias que quieren tener a sus hijos? En cuanto a los alquileres, hemos visto solamente beneficios. Así que creemos que es una ley que se defiende sola, pero que bueno, por supuesto, estamos trabajando en ello también. La ministra Arbeleche en los últimos días manifestó el crecimiento del Uruguay que tendrá para los próximos años proyectando el trabajo que se viene realizando en estos 19 meses de pandemia. Así es, estamos muy conformes con los números que hemos visto. En cuanto a la baja del desempleo, tenemos cifras que son antes de la pandemia y mejores aún, también la tasa de pobreza. Creo que es importante seguir en este camino. Ahora nuestro presidente también está abriendo las puertas del Uruguay en Dubái, creo que todos hemos visto. Es importante seguir en este camino de poder avanzar, mostrar el país que tenemos, el país seguro que tenemos para que la gente venga a poder invertir y así, bueno, que crezca nuestro país. La última de grandes posibilidades es que el presidente de la calle Pau esté presente como lo hizo cuando ya había sido electo, pero ahora como presidente ya en el cargo al carnaval el día lunes. Sí, así es. Esperamos a nuestro presidente para el día lunes a que disfrute del mejor carnaval del Uruguay. ¿Es importante? Sí, claro que sí. Es un muy buen apoyo que recibimos. Ahora, en este momento, pero que hemos recibido desde que hemos asumido, porque desde que él ha asumido, la verdad que ha sido un gobierno muy presente, también ahora con el tema de la sequía, estuvo el Ministerio de Ganadería acá presente. En todas las cosas que le hemos planteado están, y bueno, en esta oportunidad, estando presente y disfrutando y viendo lo que es la mejor fiesta del norte del país. Continuamos con las repercusiones de la diputada Valentina Dos Santos, referente del Partido Nacional, consultada por los dichos del compañero alcalde William Creseri. Comparte que el puntual hecho fuera una diferencia dentro del partido, que es normal que ocurra esto, donde las personas tienen sus puntos de vista diferentes. No pasó a mayores y nunca planteó William la renuncia, con lo que tiene que ver con la limpieza de las piletas de decantación. En el Centro Poblado Pintadito destacó que está autorizado el gasto de limpieza y otros trabajos en conjunto conoce. William es un compañero en el cual a veces tenemos nuestras diferencias, como con todos los compañeros, que bueno, uno puede tener una opinión y otra. Puntualmente lo que pasó en cuanto a lo de la designación o no de Marcia, yo lo comenté, creo que fue una cuestión de tiempos. Antes de cuando el intendente me comentó que estaba todo arreglado, porque así fue, lo primero que se hizo obviamente que fue comentarlo con William, con nuestro compañero, a ver si le parecía bien que Marcia estuviera trabajando ya. Él nos dijo que sí, cuando me comentan a mí, yo digo, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar, porque realmente en Bella Unión hay varias cosas para arreglar, basta solo preguntar a cualquier persona allí que el comedor no funciona muy bien, no hay merenderos, así como acá hay varios merenderos, no hay merenderos, la enfermería móvil tampoco funciona. Entonces yo lo que dije, bueno, enseguida me junto con Marcia y con Jessica y con el director de desarrollo, para pasarle todo lo que nosotros hemos podido tener de experiencia en este tiempo que hemos trabajado en el área social. ¿Pero les planteó la renuncia a él? ¿Su renuncia? No, lo que recibimos fue, el intendente recibió un mensaje, y también hubo algunas, sobre todo temas en la prensa, ¿no? O en las redes, pero puntualmente no ha pasado nada. Diputada, con respecto al pedido del Centro Poblado Pintadito y Cerros Hidros, alrededores, con respecto a la limpieza de las piletas de decantación, ¿cómo venimos con ese trabajo conjuntamente con OCE? Sí, nosotros también, así como tenemos con ACE, tenemos una lista de cosas siempre con OCE, y entre ellas está el tema del mantenimiento. Ya a esta altura es prácticamente muchas cosas que hay que hacer de cero en cuanto al mantenimiento, porque están en muy malas condiciones, y eso está autorizado, ese gasto, así que pensamos que no tengo exactamente la fecha, pero que se va a trabajar en eso, porque es muy importante para todos poder hacer la limpieza de eso, así como también siempre estamos planteándose temas tantos de sañamientos o de agua. Puntualmente el barrio San Miguel ahora nos estaba planteando dos cuadras que están sin sañamiento, la posibilidad de hacerlo, le hemos planteado a OCE. También junto con OCE, los vecinos de la Colonia Rivera nos plantearon, y todos sabemos lo que está pasando con el tema del agua, la necesidad de agua que hay, entonces nos plantearon que hay un pozo, que estamos viendo exactamente si es un pozo que hicieron los vecinos, si es un pozo que no se sabe bien, pero la posibilidad de que OCE pusiera una bomba en ese pozo, en la Colonia Rivera, cerca de la Escuela 16, estamos trabajando en eso con OCE, también venimos trabajando con OCE en cuanto a las calles del Cerro Ejido, del Intendente y yo nos comprometimos que este año empezábamos a trabajar en cuanto al cordón y bitumen y asfalto en calles del Cerro Ejido, pero siempre, siempre le decimos a todos, antes vemos, conoce el tema del sañamiento, porque si hay posibilidad de poner sañamiento, obviamente que primero se hace el sañamiento y luego se trabajan esas cosas, como pasó en la calle Bella Unión, que actualmente se está trabajando tanto en el sañamiento como en el tema de las calles. Seguimos informando, William Creseri, entrevistado por Panorama 10 en Bella Unión, manifestó que el tema ya está resuelto y lo importante es que se respete el rol que tiene cada uno en sus respectivos lugares, aparte que el pueblo elige a sus gobernantes y es importante para que el Partido Nacional pueda seguir trabajando en conjunto y organizado para que el Departamento de Artigas sea el beneficiado. En Bella Unión, Creseri cuenta con un buen equipo que costó mucho conformar. En primer lugar, no sabemos cómo se filtra el WhatsApp que yo le envío al señor Intendente. Eso fue tal, sí. Eso salió así, bueno, eso fue, es así. Lo sintió en su momento así. Yo se lo envié al señor Intendente, mi disconformidad con ese tema, pero al haber escuchado al Intendente de una nota que tú le hiciste, di por terminado la situación, me llamó mucho y poderosamente la atención que vaya a ser convocado por el señor Presidente de la República a reunirme con él por esta situación. Lo que menos quiero es buscar complicaciones, como yo le dije al señor Presidente, y menos quiero ser que Bella Unión sea rehén a causa de mi nombre. Entonces, yo ya, el Intendente el otro día lo manifestó bien claramente. El Intendente soy yo, y en Bella Unión el Alcalde es William Creseri. Bueno, eso es lo único que yo pido, que se respete. Que se respete la investidura del Alcalde y del Consejo Municipal de Bella Unión. Trabajar en conjunto nos encanta, pero trabajar en forma desorganizada no. Somos un equipo que tenemos en Bella Unión conformado y que lo hemos hecho con mucha tranquilidad, hemos tenido una paciencia muy grande, pero no nos gusta trabajar en forma desorganizada. Eso es lo único que yo pido, es el respeto hacia los compañeros, que somos nosotros. Las puertas están abiertas siempre con la Intendencia del Departamento de la Artiga. No hemos tenido ningún problema en todo este transcurso de tiempo, a no ser esta pequeña desavenencia que hubo, que fue por justamente algunas decisiones impropias que se tomaron y que a nosotros no nos gustó. En cuanto a ese hecho puntual, ese cambio que se iba a realizar en la Oficina de Desarrollo Social no ocurrió finalmente. ¿Se mantiene el mismo encargado de oficina que era Jefferson Revilo? Sí, nosotros seguimos manteniendo a Jefferson, así lo hicimos ver al gobierno departamental. No tenemos nada contra el nombre ni la persona que así se quería instalar. Lo único que no nos gustó fueron las actitudes, que son muy malas y que dan un mal reflejo a la sociedad en su conjunto. Si venimos hablando de una verdadera descentralización, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso afecta no solo la imagen del gobierno departamental, que si no, afecta la misma imagen del gobierno municipal. Somos compañeros y trabajamos en equipo, pero hay que tener muchas veces la paciencia y el diálogo que veníamos teniendo con el secretario general que ha sido construido y no sabemos por qué sucedió el antes hecho. Pero ya lo dimos por cancelado, lo hemos mantenido en reunión con el intendente ahora y seguiremos trabajando juntos. ¿Cómo sigue a quien más el trabajo con la intendencia? Sobre todo, ¿cómo sigue la relación con la diputada? La diputada es una cosa y la intendencia es otra. Nosotros marcamos esa diferencia, queremos marcar esa diferencia. Nosotros, el mensajero que tenemos en la intendencia a pedido nuestro con el presidente de la república, y que el mismo intendente lo sabe, es el secretario general, Rodolfo Cara. Nuestros asesores, Julio Tarino, Luis García y quienes habla, son los que van a estar dialogando en forma permanente con el secretario general a los efectos de no tener justamente ese equipo que quiere. Con el tema de la diputación, la diputada tiene todo el derecho del mundo a hacer su trabajo como diputada en el departamento de Artiga y nosotros no nos vamos a meter ni vamos a intervenir en lo que son aspectos de la diputación. Pero en lo que corresponde a la administración de Bella Unión y en coordinación con la intendencia departamental, lo vamos a seguir haciendo como nos venimos. Señoras y señores, conocemos ahora la cotización de las principales monedas. El dólar cotiza a la compra 41.55 y a la venta 43.75. El real a la compra 7.69 y a la venta 9.69. El euro cotiza a la compra 45.73 y a la venta 50.73. El peso argentino a la compra 007 y a la venta 0.37. El dólar frente al real 5.16. Presentó Banco República. Disfrutá un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Hacemos una pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!